Cerca de una veintena de personas venidas de distintos puntos de la geografía nacional se dieron cita el pasado domingo en el complejo deportivo Hermanos Manzaneque para participar en el primer campeonato de coches radiocontrol Tierra de Gigantes. Una iniciativa puesta en marcha por el club local que pretende dar a conocer y fomentar esta modalidad deportiva entre los pitanenses. Y es que a pesar de llevar poco tiempo constituida, son muchos los amantes de los coches radiocontrol tal y como se pudo comprobar durante el desarrollo de este primer torneo que ha conseguido atraer a gente de puntos tan diversos como Madrid, Huelva y otras localidades vecinas. En este sentido el campeonato se desarrolló con total normalidad y con un nivel muy alto en relación a las pruebas disputadas. Las vueltas que vamos a hacer cada manga son de 20 vueltas y hay que repostar una vez, que para eso tenemos ahí el podio. Sobre las 10 vueltas o 11 tendrá que repostar cada coche. Y hasta el final, y luego ya al último, ya salimos todos juntos. Tras el desarrollo de la competición, el concejal de deportes Jorge González felicitaba a los organizadores, a la vez que les animaba a seguir en su apuesta por fomentar este deporte en la localidad. Esperemos que este deporte tan espectacular vaya adaptándose y desarrollándose en el campo de Cristana y con lo cual la concejalía de deportes va a ayudar en todo lo posible a los miembros del club para que este deporte, que es de una forma muy técnica, se vaya consolidando en el campo de Cristana. Por otro lado, desde el club informa que de cara a los próximos meses llevarán a cabo otro torneo, haciéndolo coincidir con la festividad de San Antón. Asimismo, llevarán a cabo obras de mejora en el circuito ubicado en las instalaciones del complejo deportivo.